El ejército capturó a alias Genaro, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, autor del asesinato de un líder comunal indígena del Chocó. El capturado ya fue presentado ante un juez quien le dictó medida de aseguramiento intramural. Asegura el ejército que la trayectoria criminal de alias Genaro inició en las autodefensas de Colombia. Ha participado en los desplazamientos de nuestras comunidades indígenas en el municipio de Riosucio. Y en el Carmen del Darién. Al igual que en homicidios selectivos de personas en esa área. Extorsiones. También sería el encargado de garantizar las rutas del microtráfico en el Urabacho, Cuano. Seguimos adelante con esta investigación. Porque queremos llegar y afectar, capturar a todos los bandidos que participaron en los homicidios de los últimos días, especialmente nuestros dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. Este bandido alias Genaro tenía orden de captura. A alias Genaro lo acusan de realizar cobros extorsivos y comercializar pasta de coca en el área rural y urbana de los municipios de Carmen del Darién a Candí y Riosucio.